Partiendo de la falda de los Andes nevados, he recorrido la tierra y remontado todas las pequeñas eminencias de mi patria. Dejo tras de mí un rastro duradero. Sarmiento nació en el antiguo barrio del Carrascal, en San Juan. Su casa natal fue obra de Doña Paula, su madre, quien la empezó a construir aún soltera. Una casa que soportaría la furia de cuatro terremotos. El niño recibe por nombre Faustino Valentín. No se llama Domingo, aunque su familia lo suele nombrar así. Él simplemente prefiere ser conocido como Sarmiento. La infancia de Sarmiento transcurrió en un San Juan colonial. Nació nueve meses después de la Revolución de Mayo y las canciones y juegos eran los de la colonia. Canciones traídas por los españoles, como Mambrú se fue a la guerra o el arroz con leche. Y los juguetes fabricados desde la pobreza y la carencia, pero con la creatividad de barro. Construían muñecos de barro, soldados y santos de barro. También le gustaba jugar a la guerra de piedras, junto con su barra, que tenía de amigos, en el Carrascal. Pasaba las veladas de invierno a puerta cerrada. Toda la familia en torno del bracero árabe. Y sobre un estrado se tendía mi cama. Cuando se apagaba la luz, principiaba mi martirio. Un momento después, y cuando empezaba a adormecerme, salían de todos los rincones bultos sin forma, de bar y media de alto, como los postes y los palitroques de los juegos de bolos. Estos eran seres animados, pero sin fisonomías discernibles. Y empezaban una danza. Sarmiento de pequeño sufría de visiones nocturnas. Él relata en una de sus obras que cuando se apagaban las velas, ya que no existía la luz eléctrica, tenía mucho miedo porque veía sombras fantasmagóricas en el lugar donde dormía. Yo estaba en lo oscuro, mirándolos aterrado, sin atreverme a gritar de miedo a que se irritasen. Y me hiciesen mal. Me comiesen. En las puertas de la adolescencia, muta en un ser rebelde y conflictivo. Se aburre en el establecimiento escolar, asistiendo a cursos que ya había aprobado. Y realiza lo que describe como diabluras. Además de llevarse mal con sus compañeros, falta clase y no cumple con sus tareas. Es jefe de una especie de pandilla adolescente. Regresa alguna vez a casa todo golpeado. Su madre no logra ponerle límites, así que lo envía a vivir con una tía. Según sus relatos, según las obras de Sarmiento, la primera escuela que él funda es por el apoyo o la prescripción que le da su tío José de Oro en San Francisco del Monte. Él había tenido problemas, digamos, disciplinarios, o su mamá Paula Albarracín no lo había podido controlar demasiado y lo envía a la casa de una tía que lo tranquiliza. Después de esa actividad, es pedido por su tío José y entonces parte a San Luis donde él va a tomar contacto con no más de 10 jóvenes, digamos, varones y mujeres, a los que les va a dar clase en esa zona de San Luis. Esa actividad que él inicia tiene que ver con un sistema que empieza a delinear, que es un sistema de lectura que va dejando la memorización de las letras para entrar en el uso de lo silábico que se dice dentro de la enseñanza de la lectoescritura. Luego, conocerá a uno de los personajes que marcará su vida y su literatura. El Facundo es considerado, desde la literatura, que es una obra del romanticismo y que por el valor que se le va dando a los términos, a las palabras, es una obra de estudio semiótico. Se caracteriza en muchos aspectos por duplas de palabras, por ejemplo, ciudad, campaña, traje, chiripá, es decir, como que son descriptivos de esas dos formas de vida o de esos dos tipos de hombre que podemos desarrollar o que se había desarrollado en la Argentina. De todas maneras, uno sabe por los escritos de Sarmiento que siempre quedó en su mente esa imagen de los soldados que conducía Facundo, que eran gauchos pobres y estaban mal vestidos y tomados. Sarmiento, en realidad, se convierte en padre por un azar del destino directamente. Es muy azarosa toda la vida del prócer. Él justamente es perseguido en San Juan por el gobierno de Rosas y por los gobernantes de San Juan y decide emigrar a Chile. En Chile tiene que trabajar porque no es una persona rica. Entonces, en Pocuro, en una vieja casona que él arregla, crea una escuela y a esa escuela van, es una escuela de párvulos, por supuesto, van niños, niños de diferentes edades. Él es maestro, director, portero y ayudante. Es todo, como en las escuelas de campaña. Y allí conoce a una joven, Jesús del Canto, que es una joven muy misteriosa porque no se sabe la edad que tuvo cuando lo conoció a Sarmiento. Sarmiento tenía 21 años. Se enamoraron y, bueno, nació Ana Faustina, que a los ocho o nueve meses fue enviada por Sarmiento a la casa de doña Paula Alvaracín de Sarmiento, su madre, con arrieros que vinieron de Chile porque Jesús del Canto tenecía a una familia muy encumbrada de Chile, una familia poderosa económicamente y misteriosamente desapareció después de dar a luz a la criatura. Dicen algunas personas de Pocuro, porque yo estuve allí, que posiblemente los padres la hayan mandado a Santiago. Y lo que sí se sabe es que apareció una noticia en algún diario, o de Santiago o de Pocuro, como que había muerto. No se sabe de qué. La gente también dice que murió después del parto, cosa que tampoco es probable, porque en los años subsiguientes aparecen diferentes cartas para Ana Faustina. Y siempre firmaba una misteriosa dama que se llamaba o se hacía llamar Tu Madrina. Y en esas cartas mandaba muchísimo dinero, porque era gente indudablemente rica, para que la hija tuviera como una especie de resguardo. Pero después de la relación, cuando se produce parecer embarazo, ya todo rastro de ellos dos desaparece. El periódico El Sonda que Sarmiento creara un 9 de julio de 1839, fue una necesidad más a cubrir de las tantas necesidades que había en nuestro país, y especialmente en San Juan. Sarmiento siempre decía, la Argentina es una página en blanco, por eso él escribía permanentemente. Llegó a escribir 22.000 cartas, y aparte de eso escribió 52 tomos de obras completas. Entonces, yo creo que eso de la página en blanco no fue tan así, fue llenada por él. Y decidió escribir El Sonda, primero porque le puso ese título, porque en San Juan existe un viento caliente que baja de la montaña, que justamente es el viento sonda. Entonces, como ese viento revuelve un poco, trae tierra y algunos otros inconvenientes, él se convirtió en un inconveniente para el gobierno imperante en ese momento. Comenzó a escribir y lo inauguró justo cuando se inaugura, que él también lo inaugura, el colegio de señoritas Santa Rosa de Lima, cuyo terreno era la casa paterna de Fray Justo Santa María de Oro, quien había sido un representante para jurar la independencia de Tucumán. Y era pariente de él, entonces le regala el terreno para que él coloque allí un internado de señoritas, donde se les enseña a bordar, a pintar, a tocar el piano, especialmente Chopin, hace traer partituras y hace traer el piano de Europa, matemáticas, también cómo criar los hijos. Es decir, aquel viejo concepto de que la mujer servía solamente para engendrar hijos, casarse y mantener la casa, él lo quiere hacer desaparecer porque eso es la colonia, es la barbarie. Se va forjando, pues, el pensador que dejaría para siempre su marca en la cultura del país. Él decide justamente traer la civilización a su provincia, comenzando por su provincia, y luego a América. Desgraciadamente, ambos duran poco, porque como él tiene que irse a Chile, exilado, salen seis números del Sonda, y luego es cerrado, y luego vuelto a abrir más adelante. Pero el colegio queda y está hasta ahora, hasta el año 2018, en que todavía van niñas y ahora es mixto, justamente. Entonces, yo creo que si viera Sarmiento estaría muy contento de que las mentes, definitivamente en la Argentina, parecen abrirse muy lentamente, pero bueno, estamos siendo testigos de esa transformación que está ocurriendo en el país. Sarmiento estaría muy contento de que las mentes, Sarmiento estaría muy contento de que las mentes,